¿Qué es el Ayuntamiento Municipal? Se está llevando a cabo por parte del Ayuntamiento Municipal la pinta de pasos peatonales, lo que fue en el primer cuadro, con motivo de las fiestas patrias. Y se le veía la continuidad, ya dependiendo ahorita del presupuesto del Ayuntamiento. Es un proyecto que tiene el Ayuntamiento Municipal, son semáforos que están en prueba, y ya el señor alcalde determinará si se lleva a cabo o no. Es un, este, voy a repetir, es algún programa que está haciendo el Ayuntamiento. Bueno, en actualidad tenemos 53 cruceros y tenemos un 90% de semáforos activos. Eso por las implementaciones del tiempo, el salito y todo eso que daña los equipos. No me tiene en cuenta la, ahora sí, como el accidente del autobús, del conductor que iba en estado de ruedad, y se llevó el semáforo de Avenida Universidad y Palmas. Bueno, en estadísticas bajamos un 40%, a pesar de que ha habido accidentes, ahorita nos hemos mantenido en esa baja de un 40%, lo que es en la ciudad. Si nos vamos a la zona turística, que es todo el malecón costero, ahí tuvimos una baja de un 80%, y ahí estamos mantenidos. Debido a los operativos que se están llevando a cabo, con coordinación con seguridad pública, fuerza civil, tránsito del estado y policía naval. Porque si hubiera cooperación de todos, ya habíamos bajado lo más, posiblemente llegaremos hasta cero en accidentes, en lo que es en la ciudad. Desgraciadamente existe la irresponsabilidad de algunos conductores. Bueno, es un reconocimiento que se le dio a todas las dependencias, como a tránsito, seguridad pública, fuerza civil, y otras dependencias con la labor que hemos tenido en los casos de emergencias, como lo que se dio estos días, el incendio de la bodega que estaba ahí en una colonia de Coaxacoalcos, la explosión de clorados, que participó desalojando la vialidad y sacando trabajadores. ¡Gracias!